Las autoridades capturaron a tres integrantes de la banda Los Costeños dedicados al tráfico de estupefacientes y armas de fuego. Según la policía, esta banda delinquía en el barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe. Otras zonas de venta eran las inmediaciones del Parque Tercer Milenio y la estación de Transmilenio Bicentenario. Además, en el operativo fueron incautadas 450 dosis de marihuana, 40 de bazuco, una granada, un revólver, una pistola Glock, licor adulterado y dinero en efectivo. Comercializaban diferentes tipos de estupefacientes, marihuana, bazuco, anfetaminas, tucibi y entre otros sustancias alucinógenas. El valor aproximado que llegaban a recaudar durante un mes estaba aproximadamente entre 100 y 150 millones de pesos.